Inspirado en lo moderno, funcional y exclusivo, On Office, el desarrollo inmobiliario que estabas esperando. Ubicado en Avenida Las Condes, a pasos del Metro y Autopista Kennedy, este innovador proyecto de oficinas de arquitectura moderna cuenta con un edificio de 9 pisos más 5 subterráneos. Espacios para trabajar cómodamente que van desde los 34 a 98 metros cuadrados con posibilidad de unión entre ellas. Elegante hall de doble altura amoblado, conserjería conectado circuito cerrado de televisión, azotea con terraza de 120 metros cuadrados, cuatro ascensores de última generación y bodegas opcionales. Para más información de oficinas On Office visita www.namias.cl